Oigan, ¿con qué se van a casar? ¿Cuándo es la feliz ocasión? Todavía no lo sabemos. Esperaremos unos meses para poner la fecha. Disfrutamos el largo compromiso. Ay, me da gusto por ustedes. Lo dije una y lo diré un millón de veces. Lo que necesita este país son bodas de jóvenes. Tengo su regalo. Un trago. Les calmará el terrible dolor de su sodomía en la noche de bodas y el del inevitable divorcio, al que llegarán en un par de meses. Bien, chicos, haremos la votación secreta al final de la clase. Pero antes de hacer eso, Puckerman quiere cantar un número. De hecho, señor Shu, esperaba que para este número se pudiera... ¡Alto, alto! Cabo Puckerman, te dejaré terminar. Pero antes yo quisiera continuar la tradición de secuestrar este club Lee y hacer que todos toleren lo que básicamente es una intervención. Señor Shu, dijo que podíamos modificar nuestros números, ¿no? Bueno, quiero hacer un dueto con Britton. ¡Ahora! 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 ¿Qué pasa cuando no piensas tanto?